Bienvenido al solto de la fase 2, fase eliminatoria, que va a ser estos los participantes, más Roberto, Marcus, Luis Anderson, Patata, House of Dark, Glory Black, Shin, MG y Dariel. Los participantes están al lado de su grupo, como han quedado en la fase de grupos, y no pueden coincidir grupo con grupo, ni primer puesto con primer puesto. Si no pasa, si sale más Roberto, por ejemplo, primero, y sale Luis Anderson contra Luis Anderson, se enfrentaría contra el siguiente segundo, que no sea de su mismo grupo. Vamos a ello. Glory Black contra más Roberto. Patata, Anderson, como está contra otro segundo, y tampoco contra Luis, por estar en el mismo grupo, se enfrentaría contra Josef Dark. Marcus contra Luis Anderson. Ah, no, y Dariel, Shin, no puede encontrarse, así que sería, a ver, veamos. Quitamos esto, y hacemos aquí bien, Glory, coño, Glory versus más Roberto. Ese sería el primero. Patata, Patata, vamos a hacerlo, contra, el siguiente sería Josef. Marcus, tiene que ir ya con un grupo D, sería contra Shin, y Luis Anderson contra Dariel. Así quedaría la fase eliminatoria, y así se quedará para jugar la siguiente ronda. Buenas noches y suerte a todos.